Yucatán es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México. Se localiza al sureste del país y al norte de la península del mismo nombre, Mérida, es la capital del estado y tiene una población aproximada de un millón de habitantes, lo que la ubica como una de las ciudades más pobladas de toda la región sureste del país. Fue fundada el 6 de enero de 1542 por el español Francisco de Montejo y León y está construida sobre las ruinas de la población maya Ixcanzío, que en maya significa cinco cerros, aunque también es conocida como To. Mérida fue bautizada con ese nombre por la Mérida española, lugar de proveniencia de algunos de los conquistadores, precisamente porque las edificaciones halladas en la ciudad maya abandonada les hicieron recordar las ruinas romanas de la augusta Mérida de Extremadura. Es una ciudad llena de tradiciones, famosa por su vida cultural y por la cordialidad y amabilidad de sus habitantes. Posee una gran cantidad de museos, instituciones y dependencias culturales que conservan y promueven lo mejor del arte de la región. Mérida y su gente sencilla nos invitan hoy a adentrarnos un poco en su historia, conocer de sus costumbres, de su música, sus leyendas y también de los vínculos que unen a nuestros dos pueblos. Con gusto, aceptamos la invitación y espero tú nos acompañes también, porque si no es aquí, ¿dónde si no? Y te invito a un recorrido por la ciudad. Me encuentro en el centro de Mérida, frente al Palacio de Gobiernos. Sígueme, estamos llenos de detalles. Vamos a conocer un poco más de este lugar. Y ya estoy dentro del Palacio de Gobierno. Para conocer un poco más de la historia de este lugar he invitado a la licenciada en turismo, Elena Pozo. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes. Bienvenida a Yucatán y al Palacio de Gobierno también. Muchísimas gracias. Y justo Elena quisiera que me ayudara un poco en el recorrido de este maravilloso lugar y así conocer de su historia. Muy bien. Bienvenida otra vez. Bueno, aquí estamos en el Palacio de Gobierno del Estado. Para empezar, actualmente esta es la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, donde está la señora Ivonne Ortega Pacheco, nuestra gobernadora. Y pues este Palacio de Gobierno, antes de ser Palacio de Gobierno, eran las casas reales. Las casas reales eran donde se albergaban lo que son los encomendados de la corona española, los que eran encomendados, que venían a hacer diligencias aquí, precisamente enviados de España. Entonces, aquí se les albergaban. Era una gran casa, con patios y todo, cuartos, y aquí se les hospedaba. Posteriormente, en 1892, pasa a ser la sede del Poder Ejecutivo, y después, en 1970, se crearon estos murales, que ahorita vemos que es como ya un museo permanente, que es un atractivo más de lo que es el centro histórico de la ciudad de Mérida. Y Elena nos ha traído hasta el Salón de la Historia. ¿Qué tal? Bueno, el Salón de la Historia, aquí es donde tenemos la mayor cantidad de murales, que hablan más acerca de lo que fue la esclavitud maya, lo que fue la conquista, y lo que también fue la guerra de casta, que fue como la liberación. Sí, fue una lucha por esa libertad, por ya no ser esclavos. Entonces, lo vemos aquí representados en todos estos murales. Muchísimas gracias a la licenciada Elena Pozo, que nos ha guiado por este recorrido de la historia de aquí, de la región de Yucatán, en Mérida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!